Me queda una espinaca ahí que no la terminé. Viste, como que le cuesta agarrarse. Me creí mal humor. Al punto que no me importa si se me mancha el vestido. Mirá lo que te digo. ¿Sabés qué vamos a hacer? Mirá, vamos a meter un poquito más de espinaca porque está un poquito líquida. Parece una sopa más que uno. Sí, ¿no? Le puse mucha agua. Ah, no fue mi culpa. No, esto fue error mío 100%. Todo en la cocina suele ser mi culpa. ¡Oh! ¡No! 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 ¿Quién fue? ¡Pero querés una deludia! El vestido de Magic and... ¿Qué dijiste? El vestido de Magic and... ¿Qué dijiste? El vestido de Magic and... Pero quedó con verde ahora, divino. Chicos, yo lo voy a mandar a la tintorería, ¿no? Hermoso. Te va a quedar. Pero mirá lo que es. Pero paren, ¿podrán seguir conduciendo con el vestido así? ¿Sí? ¿No hay problema? Mirá los zapatos. ¡Oh! Los dedos de los pies. Los zapatos son míos. No los tengo que devolver. No me hagan un lío por Twitter después. El olor a ajo encima. Eso hace que no se saca con a... Un aplauso para mí. Un aplauso, un aplauso, un aplauso. No lo vi con ganas de aplausos. Perdón. Las consecuencias de Angie Balbiani en la cocina, señores. Jamás... Está bien, chicos. Así se aprende. Así se aprende. Mirá, qué cosa bárbara, hermosa. Angie. Perdón, chicos. Bueno, la intención de esa salsa era esa. Está rica. Esto sale igual. Esto sale igual, ¿eh?